Hace una semana subí a mi canal de YouTube un cortometraje increíble del que estoy demasiado orgulloso que se llama Wireless Y una semana antes de ese subí cómo hicimos la preproducción, o sea, cómo ideamos todo ese cortometraje Y en este vídeo te voy a explicar todo lo que crees detrás de la producción, o sea, el día de grabación y la postproducción O sea, el sufrimiento después de editar el vídeo Así que primero mírate esos dos vídeos, tanto el resultado como la preproducción para luego ver este Así que vamos a empezar con la producción Por cierto, un segundo, antes de empezar, dos noticias importantes Este vídeo es un poco raro y diferente a los demás porque lo va a estar editando y lo grabó todo Tico, el maestro de los BTS Y también este vídeo está patrocinado por Arliss, 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 Arliss Perdón, Tico está editando esto, entonces lo está haciendo sufrir un poco poniendo Arliss Arliss, Arliss, por todos lados Ok Si no sabes qué es Arliss, es una plataforma increíble que luego te voy a explicar qué es Después cuando meteremos en la parte de postproducción Primero que nada, los actores Jaime y Laura Los mejores actores de Madrid Son personas que se conocen muy bien como actores ¿Estamos realizando un perfil favorito? No No, no tengo el perfil favorito O sea, este Yo soy fiel creyente de que cada persona tiene su perfil y es muy importante saber cuál es tu perfil O sea, yo por ejemplo, Margot Robbie, Leticia Sabater Mar Angélica Galicia nos ayudó a hacer todo lo que viene siendo luces y arte también O sea, tiene mucho arte Perdón, te acabas de reír de... De la obra de arte de Mar Angélica, sí, impresionante la verdad Es un ganso Qué bonitos son los gansos Norden fue el encargado de cómo se ven los planos y también de dirigir y junto con dirección Yo también estaba dirigiendo Y también fue una idea original de Norden y yo hice también un poco del guión Básicamente este corte es entre Norden y yo Norden, yo, vale Tico, como bien sabes, grabó todo, incluyendo en su cámara Dos milera Yendo a comprar comida al día para empezar un día Literalmente lo grabó todo, al punto donde yo lo tuve que decir Hay que parar un poco de grabar porque se iba a morir Hace como 15 minutos dijiste, creo que estoy grabando mucho Y desde entonces dijiste, vas a dejar de grabar, pero he grabado todo Porque no soy una mujer, no solo una mujer Lo mejor de contar con un equipo tan increíble como este Es que todo el día de producción sale increíble Y cuando trabajas tantas veces con el mismo equipo Empiezas a tener como estos, como superpoderes Pero mejor... Pero al revés Al revés y claro En WeBeFilms a veces no hace falta decirnos las cosas Tenemos una especie de conexión telepática, sí Te voy a contar rápidamente que luces estamos usando para esta escena Estamos usando una Smurik RC60 Baby color que está aquí arriba Con la que estamos iluminando el lado lejano de los actores Como verás acá De este lado no tenemos luces Y la hora de Jaime De este lado están oscuros Está iluminado un poquito detrás con esta luz Que estamos bummeando Con un boom pole de micrófono En vez de con lo que deberíamos estar bummeando Que es con un brazo junior, ¿vale? Y Norden ahora mismo está poniendo un spotlight En la luz RC220 bicolor también de Smurik Con la que estamos intentando darle un poquito más de textura A la parte de atrás Para que no sea simplemente un fondo blanco Que está cool Tres cositas más que estamos usando Son tres bombillas de Aperture Las B7C Que estamos regulando Porque las bombillas que tenemos aquí Eran muy de LED Eran muy potentes Y queríamos que tuviese como un tono un poquito más Más calmado para esto Estos valores los está cambiando a María Angélica Que es la gaffer de hoy Y de la vida Y lo cambia a través de la aplicación de Aperture Bueno, la luz que emiten estos dos actores ¿Qué signo eres, Laura? Escorpión Es escorpión Es escorpión Es escorpión ¿Sabes lo que eso significa? Yo no sé lo que eso significa Para esta sección Tico utilizará IA para narrarles Ya que se le olvidó pedirle al equipo Que contara sobre el uso de cámaras Y objetivos para el corto Gran cosa, ¿no? Utilizamos nuestra Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K Con un trípode Manfrotto Nitrotec N8 Y para alimentarla usamos una batería V-Log Durante todo el corto Utilizamos un filtro Cinebloom Sobre los objetivos Y para que la IA no me odie Disfruta de los objetivos usados en pantalla Disculpa, perdona, eh Vamos a hablar del audio Queremos usar un boom Pa, eh, pa, chicos, ya Que no estamos afectando Como verás, íbamos a poner el XLR en el boom Sin embargo, pusimos al final la luz Porque queríamos darle protagonismo a la visual Y sin embargo, pusimos el micrófono en cámara Porque el resto del vídeo que viste Eh, vamos a poner el sonido dietético Diurético Urinario Digestivo Que es el sonido de que se ve lo que se está escuchando Apoyado también con sonidos de Arlis Entonces, para resolver esta escena Y no, como no podíamos poner el boom pole En la escena del plano general que acabamos de mostrarte Lo que hicimos fue hacer uso de estos micrófonitos mínimos Que se llaman los LARC M2 Que le escondimos tanto a Jaime como a Laura A Jaime se lo escondimos en la camisa A Laura se lo escondimos con su cabello Get the shoes, get the shoes Literalmente, literalmente el audio lo escucharon de esta parte del anuncio Con esos micrófonitos, o sea, increíble Directo conectado en alámbrico en la Blackmagic Lo que hace también que como estamos transmitiendo con monitores Yo puedo monitorear el audio desde aquí Porque está conectado directamente a cámara Vestuario Tanto a Jaime como a Laura le pedimos Si podían traer opciones de vestuario Ellos trajeron su propia ropa Si le dimos algunas indicaciones Por ejemplo a Laura 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 Lee A Laura le pedimos que trajera ropa Que fuese como de una cita en su propia casa Con su novio Y a Jaime también le pedimos unas opciones de ese tipo de ropa Y también varias opciones de ropa de día a día Usualmente los tonos rojos Porque queríamos que como esta publicidad está Es la idea que se la mostremos a Smodrick Que por cierto ya se la envié y no me respondieron Así que no sé si les gustó Pero bueno, eso ya es otra situación Colores en la paleta de los rojos Por eso se lo usa siempre como una camisa roja Y una camisa bien de tinto Porque Smodrick Como su color de acento es rojo Entonces bueno Ahora El cable fue una situación un poco complicada En nuestros sueños más increíbles Pues contratamos un maquillador especial De efectos especiales En el que maquillaran el cable detrás de la nuca de Jaime Fuese lo suficientemente resistente Como para tirar de él Y que hubiese tensión Y hubiese sido increíble eso O haberlo hecho en postproducción Sin embargo Como esto fue muy indie Todo grabado a un solo día Con muy poco Mucha ausencia de presupuesto Pues lo que decidimos fue Amarrarle un cable de XLR a Jaime En la barriga Subirlo por detrás de la camisa Y ya está No bullying Tu sueño Tu sueño es hecho realidad A bajo coste Y literalmente estaba María Angélica Tirando el cable Epa Ese es el cargo de María Angélica María Angélica Tiradora de cable profesional Una palabra de nuestros sponsors Todo va a estar bien La lluvia Y el calor La nieve Y volcán Y volcán Venezuela te amo No bullying Vale Tico puso aquí que tengo que dar Un cierre a producción Así que voy a simplemente Como que tapar la cámara para Cerrar la producción Ahora vamos a la postproducción La postproducción de este vídeo Fue relativamente sencilla Debido a que Ya yo tenía todo el timeline Básicamente hecho Cuando hice el storyboard animado En el que ya había buscado Todos los efectos De sonido de Artlist Y también todas las músicas de Artlist Y ya lo había puesto Todo directamente en el timeline Entonces lo que hice Fue cuando ya tenía los clips Es sustituir Y ajustar un poquito Y algunos clips nuevos que añadimos Algunos clips que no pusimos Por ejemplo el outro en el que Iba a salir alguien Como poniendo la batería En la cámara En un set final Eso nunca lo hicimos Al final nos pareció un poquito Como que no encajaba demasiado La postproducción Fue ajustar Y recrear Vale Vamos a empezar por Antonio ¿Por qué tú pones un marcador blanco acá? Ok Vamos a empezar por ahí Yo pongo esto Para poder hacer zoom Con el trackpad Y no tener que hacer doble zoom Porque por ejemplo Si tú empiezas los videos En el segundo cero Cuando tú haces zoom aquí Luego tienes que hacer un paso Y luego hacer scroll Un poquito más para la izquierda Y eso me asesina La mente Y el tiempo O sea ese borde de optimización Estoy en mi vida Entonces yo tengo que comenzar aquí Para yo poder hacer zoom directamente Y siempre tener esto visible Entonces lo que siempre suelo hacer Es hacer clic aquí Marco 60 Un punto Que significa segundos Y luego le voy a enter Y la barrita del timeline Me lo pone en el segundo 60 Y aquí aprieto Presiono M Y luego selecciono El color blanco Y le doy ok Y así es como tengo un marcador blanco Aquí Vale Esto lo hago siempre Porque soy un psicópata Entonces lo que hago Es que cuando por ejemplo Yo estoy terminando el video Y el video termina aquí Y veo que dice Dos minutos treinta y seis Y lo único que hago Es restarle un minuto Para hacer la duración final del video Sé que este video entonces Dura un minuto treinta y seis Y luego para exportar Estamos yendo en desorden hermano Pero bueno vamos a meternos en la ola del desorden Ok Para exportar simplemente Selecciono aquí Y presiono I Para crear un in point Y luego me voy al final del todo Y un frame después para allá Y aprieto O Y ya tengo un in out Y aquí me dice la duración final del video ¿Ves? Uno treinta y seis A pesar de que el timeline sea el dos treinta y seis Ja Y luego cuando exporto Comando M Comando mandar a exportar M de mandar a exportar Tienes que seleccionarte que en range O en rango Sabe aquí que la fuente sea el in out No toda la secuencia In out que es lo que seleccionaste Este tramo ok Porque aquí Está en negro Volvemos a edición Muy bien Antonio una pregunta ¿Qué son esas cosas raras que tú tienes aquí Como una cosa roja Debajo de ese clip? Eso significa Que es un clip que está alterado en su fuente Entonces cuando tú te vas a efectos Y tú quieres colorizar el clip por ejemplo O meter un efecto Usualmente en premiere Tú estás aquí en wireless Pero tú Y creo que también en Da Vinci Que seguramente estás usando Da Vinci Estás diciendo anteriormente Esto también lo puedes hacer en Da Vinci seguramente Voy a modificar La fuente Como esto lo grabamos en Blackmagic RAW Podemos modificar el RAW De Blackmagic El crudo El original ¿Vale? Y lo que hice fue Cambiar esto de Camerameter data A clip Y ya ¿Qué hice? Lo destruí Vale Y creo que a esto le subí un poco La exposición Le habré cambiado Creo que el midpoint Creo Le subí un poquito de luz Para que estuviese más Más clarito Y ya está Y luego ¿Cómo coloricé esto? Eso lo vamos a ver más adelante Vamos primero con el montaje Y los efectos y la música Todo La música la encontré en Artlist Que es la mejor plataforma De música De la mejor calidad Que existe en el planeta Tierra Y en todos los otros planetas del sistema solar Probablemente Eso no te lo puedo garantizar Porque nunca he ido a buscar música en Júpiter Epa, esto es nuevo de Enterprise ¿Qué es esto de Enterprise? Uh ¿Qué es esto? Ah Sí Vale Creo que Artlist Se está metiendo en el mundo ahora De venderle sus licencias a las empresas Así como un poquito más corporativo Así que si Eres una gran empresa O trabajas en marketing De una gran empresa Esto puede convenirte Así que dile a tu jefe Que contrate Artlist ¿Vale? Si trabajas en marketing de una empresa Yo como no trabajo en una empresa O sea, si trabajo en una empresa Por cierto, ya no somos oficialmente una empresa Pero no somos una Enterprise Todavía Todavía Entro dentro de la categoría de los creadores ¿Vale? Yo lo que hice para este video Fue crearme una librería ¿Ok? Tú estás aquí en Library Y en Colecciones Me creé una colección Que se llamaba Wireless Las colecciones, por cierto Las uso muchísimo Como verás aquí Hay un trillón de colecciones De todos los proyectos que hemos hecho Incluso para clientes Como Saika Uno comercial Un Hero Film que hicimos Lo bueno que tiene la librería Es que te lo divide Por las cosas que has descargado Entonces por aquí Dejaré 5 canciones Y 23 efectos de sonido Que todos están utilizados Y así como que No tienes que descargártelas Todas y luego probarlos Directamente Lo vas organizando ahí Y te vas haciendo tu playlist Que luego me parece que incluso Esto lo puedes compartir Con un cliente Por ejemplo O sea, tú Creas tú una librería Y tú básicamente un mood board Porque esto también Lo puedes incluir Footage y templates Y un montón de cosas más Y luego esto lo compartes Con tu director O con tu productor O con tu director de arte Y ya todo el mundo Está como en la misma atmósfera En la que vive el proyecto Eso no lo ponga por favor Roberto Gracias Qué vergüenza ¡Ay! Por cierto Algo súper importante Que le acaban de añadir A Arliss Que me hace demasiado feliz ¿Ok? Es lo siguiente Arliss sacó una función increíble Que es buscar canciones similares Entonces si esta canción te gusta Por ejemplo Es buenísima esta canción ¿Verdad? Que te encanta Es tu canción favorita de la vida Pero no te gusta alguna cosa Si te quieres algo similar Tienes este botón De buscar canciones similares Y te pones 5 opciones De canciones similares A esta Esto es una de las cosas Más impresionantes Que tiene Arliss Desde mi punto de vista Porque hasta sé Encontrar la música que quieres Demasiado rápido Y yo tenía un problema Que era que en efecto sonido No existía eso Hasta ahora Que lo acaban de poner Y ahora tienes Buscar similar De efectos de sonido Y no tienes idea De cuánto usé esto En mi video de wireless Gracias a esto Encontré demasiados sonidos similares De como cosas eléctricas Por ejemplo Cuando todos estos sonidos Es de electrocucionálisis ¿Vale? Busqué sonidos similares Para tener más Perfecto ¿Cómo haces para tener Arliss? Pues lo que tienes que hacer Es meterte en este video Que estás viendo ahora Irte a la descripción Te vas a ir a la descripción Y vas a ver un enlace Como este Bitly Te vas a hacer click aquí Vas a hacer click aquí Y te va a aparecer esta página En la que le vas a dar a Get Started Y luego le vas a dar a Pricing Y ya vas a estar aquí Donde dice que tienes 2 meses gratis Con este enlace Que es el mes 13 y mes 14 Cuando contratas la suscripción anual O sea En vez de tener 12 meses Te dan 14 meses Te regalan 2 meses De cualquiera de los packs De este Este Y este Y este Si lo contratas anualmente ¿Vale? Y te cuesta 9.99 Si lo contratas anualmente 14.99 Mensualmente Este único pack Es el único que puedes contratar mensualmente Y este es solo para cosas personales Para tus plataformas digitales Como YouTube Instagram Y esas cositas Esto es una demencia Este timeline es una demencia Este timeline es una demencia En cuanto a efecticos Y cositas que le puse ¿Vale? Tiene demasiadas Demasiadas cosas Como rampas Disminuciones de volumen Por aquí Me detesta disminución de volumen Por aquí Tienes un montón de sonidos duplicados Tienes en cada una de las tomas Tienes room tone El sonido del efecto del secador de pero Por ejemplo Es de mentira Y empieza a sonar Antes que se vea Hay un montón de ese tipo de cosas A lo largo de todo el video Que hace que el video sea como muy dinámico Por ejemplo estos risers Justo antes de que Laura abra los ojos Le metí un efectico así como de corriente Es muy sutil pero ayuda a mantener como toda esta estética de electricidad Que me gustaba meterle a este corto Al igual que aquí Por ejemplo este sonido O aquí Este otro sonido Que combinado con el de arriba Que va al ritmo por cierto De la línea blanca que aparece Aquí podría quitar este creo ¿Verdad? Sí Pero bueno yo no lo voy a quitar Porque ya este video está publicado Entonces Cuando unes esos tres sonidos Tienes Imagínate que para hacer ese título Tres sonidos ¿Ok? Y la música por ejemplo Y la música también está muy tocada Esta música italiana De acordeones Que metí aquí como en la escena De la De la Del restaurante Que realmente no hubo un restaurante Al final resultó el salón de mi casa Y ya está Le metí un montón de efectos De Studio reverb Para que sonara como una habitación grande Y también le metí un Parametric Equalizer En lo que En el que No me acuerdo que le hice Pero básicamente fue quitarle los bajos Quitarle los altos Y dejarle solo como un poquito las voces Que sonaba así como más a Música en vivo sonando desde lejos Pero luego Esto cambió a Una escena romántica en la casa Entonces quizás hubiese sido Mejor distinto Pero bueno eso es lo que hay Hay un montón de sonidos de eco Por ejemplo Y mira como este Esta pista tiene un eco De Expansión para poder cortar la música De forma drástica Mira este cambio por ejemplo Entonces ya con este tipo de trucos Ya no necesitas esperar a que la música corte exactamente en el beat Si no la puedes cortar cuando tú quieras Y ya si le pones un riser justo antes de ese corte Increíble Como haces esto Aquí le pones un estudio reverb En el que le das a great hold Ok Y luego en dry wet Lo pones básicamente al 90 y 92 90 y 90 básicamente Y lo que haces Es poner un pequeño cross dissolve entre estos dos audios Y este que tiene el estudio reverb Simplemente le bajas el volumen al máximo Bastante rápido Para que haga este efecto Si no tiene el estudio reverb Mira como suena Es muy sutil Mira como se escucha todo integrado Ay, se me olvidó ese Les he quedado bajado Son detallitos Pero los detallitos importan A veces ¿Y sabes que detallito podrías tú tener conmigo? Ya que estoy haciendo todo este video Y el ticket se mató ahí para este video Básicamente creo que probablemente dos días El detallito de suscribirte El detallito de darle amor a este video El detallito de darle un like El detallito de darle a la campanita El detallito de hacerme un viso Ay, Dios mío Mañana vamos a Alemania Chao No bullying